La ciudad de Valencia se volcó un año más en la celebración de la festividad de la Virgen de los Desamparados de forma multitudinaria, como así se pudo comprobar en la tradicional Misa d'Infants presidida este año por el cardenal turolense Santos Abril y Castelló, arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. En la elocución dirigida a todos los feligreses, el cardenal animó a los fieles a vivir la fe a través de la solidaridad y ayuda a los más necesitados. Asimismo hizo un llamamiento a la defensa de la dignidad y los derechos de la mujer, asegurando que la desigualdad de derechos entre hombre y la mujer no es justificable en la sociedad actual. La mujer tiene un puesto principal en el momento de la resurrección de Cristo y al mismo tiempo lo tiene también y lo debe tener en la vida de la Iglesia para que todos nos comprometamos en que no haya discriminación alguna a la mujer dado que tiene la mismísima dignidad que el hombre y que ni motivo religioso ni de otro tipo puedan impedir que ese puesto que tiene la mujer lo ocupe con toda la dignidad. Nunca sería aceptable ni justificable desigualdad de derechos en la sociedad o en la familia. Con el cardenal Santos Abril concelebraron Monseñor Soró y su obispo auxiliar Monseñor Enrique Benavén, el cardenal arzobispo emérito de Barcelona Ricard María Carles, los obispos de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui y Segurbe Castellón, Monseñor Casimiro López, así como los obispos de Ibiza, Menorca, Málaga, Lleida y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol. También han concelebrado los miembros del Consejo Episcopal, del Archidiocesis de Valencia al Rector y el Clero de la Basílica de la Virgen y decenas de sacerdotes que han repartido la comunión a los miles de participantes. Al término de la Eucaristía en la que participaron también las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y representantes del Gobierno de la Nación, la fallera mayor infantil de Valencia, Carla González, subió al altar a dedicar una breve poesía a la patrona antes de la ofrenda de flores que le hizo con su corte de honor. Ampara a nosotros, señora y madre nuestra. Ampara a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestra España, al nuestro mundo actual. Hay un día guerras y discórdias. Los cortes divididos, unirlos en la alegría de sentirse junto a tú. ¡Gracias! Gracias por ver el video.